Y aunque tú me has echado en el abandón Y aunque tú me has vuelto a mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en color En mis sueños te colmó En mis sueños te colmó de bendiciones Siento la inmensa pena de tu extraño Siento el dolor profundo de tu pastilla Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negra Tiene lágrimas negra como mi vida Tiene lágrimas negra como mi vida Y aunque tú me has echado en el abandón Y aunque tú me has vuelto a mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en color En mis sueños te colmó En mis sueños te colmó de bendiciones Siento la inmensa pena de tu extraño Siento el dolor profundo de tu pastilla Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negra Tiene lágrimas negra como mi vida Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy negra Aunque me cueste morir Agua del rinolero Agua del rinolero Si te acaricio la cara Quieres quedando un beso Que tú me quieres alejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy negra Aunque me cueste morir Contigo me voy Aunque me cueste morir Contigo me voy negra Aunque me cueste morir